Señor Luis Majul con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos, querido? ¡Ah, amigo! ¡Qué malito estás! Yo, perdón, doctor Nelson Castro, ningún problema tenemos. Pobre Vasco. Pobre Vasco. Sí, Nelson Castro. Hola, buenas tardes, Nelson Castro. ¿Te das cuenta? Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Amelia. Buenas tardes, Nacho. Es una mala persona. No, no, no. Nelson Castro es malo. No. Malo, malo, malo. No, no, no. De ningún modo, ¿eh? Lo llamó para decirle todo eso. En vez de hacerle un reportaje, lo llama para reputiarlo. Pero no es un homenaje malo. No le falta el respeto. Malo, malo, malo. Tira piedra, ¿no? El club de los tirapiedras. ¡Ja, ja, ja! Qué divertido. Bueno, vamos, Luis. Dos cositas primero. Un gran abrazo a la familia de Cacho Fontana. Bueno, a las hijas, a las mellizas de Cacho Fontana. Qué cosa tan curiosa que haya muerto horas después de la muerte de Nia Cali. Sí, sí, la mamá y el papá. Sí, sí, sí. El programa especial hoy. A las once de la noche, exactamente. Qué lindo lo que contaste. Toda la información esa de la Rivadavia de la época de oro, ¿no? Sí, claro. Cacho fue el fundamental para eso. Y él siempre te hablaba de eso. Y él tenía una valoración por Muñoz, por José María Muñoz, impresionante. Porque él decía, ese fue el vehículo que llevó a la radio a hacer un distintivo. Rivadavia fue la radio del deporte de la República Argentina. Y nos ayudó mucho. Y él llegó con un concepto revolucionario. Es decir, Magdalena Ruiz Iñazú debuta en la radio con Fontana. Fontana va y habla con el bebé Fernández Cortés. Y le dice, mire, hay una chica, periodista, porque la había visto en la radio. Movilera. Movilera Magdalena. Muy buena. Y cuenta Magdalena que Cacho Fontana trajo por primera vez a la Argentina, de manera profesional, las camaritas de video con el que primero salían periodistas que no eran camarógrafos. La máquina de mirar. Con eso hizo video show La Máquina de Mirar con... Los pre-celulares. Los pre-celulares. Eso recorrían el mundo. Llamas, Magdalena, Barone. Había muchos periodistas, no quiero olvidar. Y recorrían el mundo y mostraban la idiosincrasia de esos lugares. Contaban, porque eran periodistas de gran catadura, que contaban el perfil político, no la cosa geográfica, puntual. Una cosa maravillosa. ¿Vos sabés que en una época yo lo iba a ver a Cacho al Hotel Plaza? Mirá. Que vivió ahí un tiempo. Porque me decía, vení a verme, Luis. Y yo lo iba a ver y lo escuchaba. Sí, por supuesto. Las anécdotas. No, debe haber sido maravilloso conversar con él. Las anécdotas que tiene Cacho Fontana con Susana Jiménez y Caimón. Las que vivieron. Un gran caballero, un caballero muy discreto. Caballero discreto. Con nivel de contactos en el mundo. Y bien que mencionaste lo del plaza, porque ahí estaba Salvador, que fue oyente de Cacho, y que lo fue a buscar y le dijo, vos te venís a vivir acá y lo cuidó. Así que también un homenaje a Salvador. Totalmente. Estuvo con él y con Pinque. Ah, Salvador. Sí. Salvador, era el dueño del plaza, del lugar. Bueno, no me pegue, Quique. No, 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 pero bien. Un riboleo. No tenés muertones en el brazo, Luis. Lo enorme que era Cacho Fontana. Lo enorme que era Cacho Fontana. Que generaba esto. Luis, tú te quedas muertones. Y cuando me pega el ministro con la prótesis me rompe todo. No, totalmente. Se da vuelta, ¿no? A persona que está en la derecha me... Con todo respeto, ¿no? No, no, el ministro está algún día. Esto que marcó... Luis, calentá que entras. ¿Por qué? Esa es la frase más conocida. ¿De quién? De Pichichi. De Pichichi. Y los compañeros peronistas lo saben. No. Para los compañeros gobernadores es... La frase es calentá que entras. Sí, sí. Estamos preparados, listos para hacernos cargo de esta situación. Pichichi goza de protección. Yo pensé que hablaba de boca. Lo que ha pasado con la causa judicial. Ese es algo que Cristina lo dice y tiene razón. Algunos gozan de protección, lo cual no es culpa a ella de esto. A ver, ¿en qué causa fue sobreseído? En dos, ¿no? Es una causa que esa está... Berger, en la que estaba Berger, por tomarse el avión hacia La Habana. Sí, no. En donde está declarando... Esta causa es la causa de la construcción de nueve UPAS. Sí, sí, claro. Él, lo que decía la justicia, lo que investigaba la justicia, a él y a 47 funcionarios... A un empresario que se llama Miller, que era el Lázaro Báez de... Exacto. Lo tildaban de Lázaro Báez de Jolie, ¿no, Carlos? Se gastó una cantidad de dinero para que en realidad eran unidades cerradas. Pero, ¿sabés quién es Miller, no? Es el mismo que refaccionó varias veces la ñata. Exactamente. Y en algún momento se dijo que también se la había vendido directamente. Sí, sí. Varios informes de la Comunidad. Sioli, por eso me acordaba de vos, fueron informes tuyos y fue uno de los pocos programas... Y hubo a Maquiavelli, ¿no?, que le mandamos un saludo. Digamos, Sioli goza de impunidad y de protección. Y fíjate vos que en la oposición no hay muchas voces que lo... Ni a Sioli, ni en su momento a Mollano. Y guarda, que el fiscal garganta, que al principio parecía que se iba a comer a los chistos crudos... Somos los que yo tenemos esto. Era una garganta, sí, sí. Somos los que mínimamente yo tenemos esto. Tenemos un diálogo más o menos razonable. Pero hay una casualidad, ¿no? Él vuelve al primer plano. Hay una casualidad. Para un periodista que investiga y que presente... ¿Sabés lo que vamos a hacer? Seguir investigando. Sí, sí, claro. La justicia no dice nada, seguir investigando. No, por supuesto, por supuesto. A ver, pero decenas de denuncias, ¿eh? Decenas de denuncias. Las cajas negras, el juego, el área 360. ¿Viste cuando vos vas por Ruta 2, área 360? Pregunten por el área 360. Ahí está Sioli. No, no, lo de Sioli es tremendo. Tiene un nivel de protección fenomenal. Y repito, yo lo que nunca supe es cómo... De la oposición vos no escuchás mucho, ¿no? No, obviamente. Y nunca supe cómo se pronuncia Sioli. Sioli, Sioli, Sioli. ¿Cómo lo dice Carlos? Carlos, no, lo pronuncia muy bien. Ese C en italiano es Sioli y la I en italiano no se pronuncia. Es Sioli. Por eso Mauricio Macri, Mauricio en italiano, esto se lo decía Berbisky, se escribe con Z. Ah. Porque si fuera con C, sería Mauricio. Ah. C y O es Cho. ¿Malbicho dijiste? No, Mauricio. Ah, no, no, me pareció que... Totalmente. Mauricio, todo te dice que son Mauricio. Por eso Mauricio. Por eso Mauricio. Así es como te ves, Mauricio. Sí, puede ser preguntas. Sí, puede ser preguntas. Sí, puede ser preguntas para hablar de actualidad, de este panorama. Pero son preguntas, ¿eh? Sí. Yo escuché atentamente todo lo que dice Nacho Hortelli, atentamente. ¿Cómo definirías, según la información que vos tenés, la cena de ayer entre Alberto y Cristina? ¿Cómo la definirías? Tensa. Ok. La palabra carpetazos mutuos es demasiado fuerte para... Mirá que yo, que yo te dije... En un momento de la conversación, de la conversación, Cristina le recrimina a Alberto, le dice ese teléfono que te vibra todo el tiempo. ¡Upa! No podemos hablar, no podemos entablar una conversación porque a vos todo el tiempo te están llegando cosas y vos leés, contestás, te perdés. Pero Carlos, ¿qué miraba, miraba, Alberto miraba el teléfono mientras estaba cocenando? Cristina estaba muy cansada de las continuas disgresiones de Alberto Fernández. Disgresiones, Carlos. La que dice, te parecís a la época de jefe de gabinete, donde estabas todo el tiempo llamando a este, al otro, operando, y ahora sos el presidente. Mirá, Carlos. A lo que Alberto Fernández le contestó... ¿A lo de qué? Le contestó... Alberto. Cuidado, porque yo también puedo mostrar cosas. ¡No! Se conocen mutuamente. Sí, claro, claro. Pero mirá cómo se ríe Nelson K. Quiero hablar con Nelson K. Un segundo, disculpame, Carlos. Nelson K. Mirá cómo se ríe Nelson Castro. Porque disfruta este momento. Gracias, quería saberlo. Lo disfruta. Disfruta con el dolor de los argentinos. No, 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 no. Ah, querido. ¿Por qué está así? La brigada tira piedra. Es un tira piedra. Cristina sacó una carpeta con cosas de Alberto y viceversa. ¿Cómo fue? Sí, sí. Parece que sí. Hay quienes dicen eso. Yo no tengo confinado. No, a ver, yo no sé si es cierto. Ahora, si la vicepresidente OTA es capaz de decir lo que dijo el sábado... Por supuesto. Eso es un elemento. En público. El tema del teléfono de Alberto Fernández y sus contactos nocturnos de tipo privado, fundamentalmente con mujeres, forma parte de un tema político que hoy está en el centro de la descalificación que la expresidenta en funciones le hace a Alberto Fernández. Bueno, los gobernadores que hoy se reunieron en Formosa están diciendo, al final, este habla con todos, con todes, y nosotros. Perdón, Carlos, no te molestes, ¿podemos seguir conversando con Nacho? Yo te aporto datos. Con mucho gusto. Che, el equipo de Bataki no está, ¿no? No, no está. Ella dijo que sí. 28 horas y no está. Ella dijo que sí, pero que todavía no lo quiere anunciar. Lo que dice Presidencia es que en este momento Batakis está en el ministerio definiendo el equipo. Muy bien. A propósito de equipo... Mitió anoche. Bueno, anoche, a propósito de equipo, dijo esto en el canal C5N de Fabián de Sousa, que era la persona con la que estaba reunida Alberto Fernández el sábado a la tarde. Efectivamente, Carlos. Qué precisión. Sí, sí, sí. Esto le dijo al periodista Gustavo Silvestre. A ver, a ver. ¿A la concha? Sí, por supuesto. Cuando sea presidenta de Boca, te invito. Yo aprovecho y le pregunto si le va a dar los dólares a River para traer a Borja. No, por supuesto que no. Eso seguro que no. Eso seguro que no. Todo para Boca. Bueno, para. Mirá que soy enfermo de River, pero en lo que menos pensé es en lo que dijo de River. Dije, ¿en qué está pensando en este momento? Yo te digo, tiene una desconexión. Absolutamente. Y es el presidente de Boca como Mauricio Macri. El elemento más grave de lo que dice es la incoherencia. La incoherencia. ¿Quién va a taquis? Sí, vamos a tener el equilibrio fiscal, pero el Estado va a estar presente en toda la economía. Me pareció muy interesante lo que dice Nacho en el sentido de aclarar, ya parezco Carlos Pani, y de aclarar que el salario básico universal que quiere Cristina no es el que quiere Grabois, porque Grabois dice, sigamos con todos los planes sociales, más el salario básico universal, y Cristina que dice, che, dicen que dice, ¿no? 9 millones de... 7 millones y medio de argentinos con salario básico universal. No, el proyecto de Fagioli, que es el hombre de Grabois, es 9 millones. Bueno, pero... Y además, y los planes sociales, además... Sí, 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 sí. No, no, por supuesto. ¿Quién lo paga? El tema es quién lo paga. Y no lo sacan, porque... Que le pregunten aquí que quién lo paga. Los trabajadores registrados no alcanzan. O sea, que te van a... Nosotros, lo más... Con el IVA de la polenta. Sí, claro. Lo más lamentable de Grabois... Con el IVA de la polenta, o del yogur, o de la leche que vaya a comprar su... Grabois es una persona bien formada, conoce mucho pobreza, eh, Grabois, eh. Y él sabe que esto es inviable, pero Grabois es un provocador. Bueno, espera que... La hora, ¿no? ¿A quién le toca hoy? No, hoy es Carlos. Margarita es miércoles y viernes. No sé, hablen con Margarita. ¿Qué cosa, eh? ¿Por qué me discriminan así? Yo quiero venir todos los días. No, no, su bolo es por dos días. Su bolo es por dos días. Si Carlos le cedió dos días, Margarita, mire qué caballero estuvo. Yo estuve consultando en actores, no hay nada depositado. Pero usted... ¿Mandó la facturita? No, 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 ahí tenés que irte. Te dicen, estuviste en tal programa, tal canal, tal radio, y ahí cobras. El bolo no está. Quiero hacer mi reclamación. Una preguntita, Carlos, ¿está disponible? Porque creo que todavía estaba terminando la editorial de alguien. No, no, no. Qué feo, qué feo. Buena editorial, eh. Usted es nuestra cuentista de inclusión. Ah, bueno. Mañana, entonces. Mañana, mañana, Margarita. Tampoco me empuje, Margarita, con todo respeto, porque no... No, te hago un mimo. Oh, gracias, Margarita. Tantos años. Puedo ser tu tía. No, 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 no. Uy, bueno. Bueno, vamos. Bueno, se tentó. Bueno, tengo que mandar muchos saludos. Sí, Carlos. Mario y Jorgelina de Rosario. Mamita, mamita. Y dice, por favor, que nos salude Carlos. Vamos, vamos. Un abrazo a Sergio de Paternal, a Gonzalo Javier García, a Javier y Fernando, o Fernanda de Mendoza, Marita Di Mare, David de Belgrano, Emanuel de San Martín Mendoza, Catalina, Alejandro Carranza, Fernando de Citibel, Juan José Ruiz, Jorge Moyano, Carlos Planas. También Lucio Rojas de Málaga. No, no, no se escucha. Un lindo Málaga. Toda esta inmensa audiencia es... Me emociono. Bueno, Carlos, tranquilo. Abrazalo. No, no, nunca lo vi así, nunca lo vi. Bueno, Carlos, nunca lo vi. Esta inmensa audiencia es el combustible... Espiritual. No, 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 por las dudas. No, no. No nos metamos ahí. No nos metamos ahí. No, porque está Claudio María Mendoza. No, 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 no. Es el combustible que necesita esta carrocería para seguir adelante. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué sería de nosotros acá sin ustedes allá? Muy bien, Carlos, muy bien, muy bien. ¿Cómo aprendió? Frasesobias.com Totalmente, bueno. Y gracias al querido oyente Luis Osvaldo Ria Frecha. Muy bien. Ria Frecha. Ria Frecha. Alias Babi de La Plata. Muy bien. Que nos manda este chiste. Muy bien. Saluda a Babi también, ¿no? Hola, Carlos, genio. Este es para el pase de las 19. Muy bien. Que modestamente y humildemente es el mejor. ¿Cómo va? ¡Epa! Gracias, Frecha. Hay hinchadas en cada paso. Hay hinchadas. Claro, claro, yo bueno. Un matrimonio festeja 25 años de casado. Van por la ruta al sur. De repente, al costado de la ruta, encuentra un lobito de mar. Mirá, Pa. Frenan, lo levantan para llevar al pueblo más cercano. La mujer le dice al marido, está temblando, lobito. Pobrecito. El marido le dice, ponelo entre tus piernas. No. La señora le dice, ¿y el olor? Bueno, que se la banque. No, 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 no. ¡Qué asco! ¡Qué asqueroso!